Vamos a estudiar en este video el concepto de coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una medida empleada para calcular el nivel de desviación de una serie de datos con respecto al valor promedio o media aritmética. Empecemos por definir el coeficiente como un valor numérico que se obtiene generalmente a partir de una relación entre dos valores, es decir, es el resultado obtenido a la hora de lograr una división entre un valor a y un valor b, con b diferente de cero. Significa que es un valor que pertenece a cualquier cifra real. Cuando se tiene en cuenta este valor de un coeficiente podemos pasar a analizar el concepto de variación que corresponde a un cambio con respecto a una referencia. Entonces, cuando hablamos de una referencia, en este caso nos referimos, valga la redundancia, al valor de la media aritmética, que es nuestro valor de base para poder establecer una diferencia significativa o una desviación, tema que ya habíamos visto en el video anterior. Si la desviación es una pequeña estimación de la diferencia entre estos datos, el coeficiente de variación nos arroja de una manera mucho más concreta cuál es la diferencia, cuál es el alejamiento que hay entre cada valor con la media y nos muestra una tendencia de la distendencia. Quiero decir con esto que la diferencia entre los valores de la serie de datos respecto de la media aritmética puede establecerse como un todo a partir de este coeficiente. ¿Cómo podemos definirlo? Partimos de la definición de coeficiente de variación como una relación numérica entre dos valores ya conocidos. Uno de ellos, la media, la media aritmética, que siempre es diferente de cero, y en el numerador, el valor de la desviación estándar. Como se trata de un valor muestral, hablamos de una desviación estándar muestral. Por lo general, este coeficiente de variación se expresa en forma de porcentaje. Vamos a analizar dos posibilidades con este coeficiente de variación. ¿Qué ocurre cuando la desviación estándar es muy pequeña y cuando es muy grande? Si la desviación estándar es muy pequeña, es decir, tiende a cero, el valor del coeficiente de variación tiende también a cero. Esto nos indica que los valores se encuentran muy concentrados respecto de la media. Es decir, la desviación es poco considerable. Hablamos de valores muy compactos o muy concentrados. En cambio, cuando este valor de desviación estándar es muy grande, el coeficiente de variación tiende a 1 o al 100%. Cuando este caso se presenta, nos encontramos con datos muy dispersos. Entonces, la tendencia, si bien ha sido establecida por la media, no es tan confiable porque va a haber valores muy alejados hacia la izquierda o hacia la derecha. Esto es, mucho menores o mucho mayores que la media. Vamos a ver esto recordando el ejemplo que vimos en el video anterior, en el cual realizábamos una encuesta a 20 personas preguntándoles cuántas veces por semana iban a cine. Al analizar y contar estos 20 datos, nos encontrábamos con esta tabla de frecuencias. El análisis de esta tabla de frecuencias nos entregaba un valor de media aritmética igual a 1.5 veces por semana por persona y una desviación estándar muestral de 1.118 veces. Con estos datos en mente, vamos a pasar al cálculo del coeficiente de variación. Recordemos, el coeficiente de variación es la relación que hay entre la desviación estándar muestral y la media aritmética, multiplicado esto por 100. Reemplazando estos valores, encontramos, coeficiente de variación igual a 1.118, valor correspondiente a la desviación estándar muestral, sobre 1.5, que es el valor de la media. Todo esto multiplicado por el 100%. Aún no hemos revisado el cálculo y nos encontramos con que este coeficiente de variación tiene una relación entre S y X barra muy cercana a 1. Entonces, ya sabemos que estamos tratando con datos muy dispersos entre sí. El cálculo de este coeficiente de variación nos indica un 74.5% de variación de los datos respecto de la media aritmética. Teniendo esto presente, ya podremos calcular en diferentes ejercicios, o con ejemplos que tengan en clase, los valores de coeficientes de variación para una serie de datos no agrupada, más y ordenada. desviado elids por los datos no agrupada, más y ordenada. Tenemos que hacer una realidad entre sí con lailia y que tenemos la línea que apenas para dos datos no agrupada, Gracias.